La Guardia Civil de Sueca ha desarticulado una organización criminal que estafaba a agricultores valencianos y compañías de seguros tras comprar cítricos con cheques sin fondos, simular robos o pérdidas durante el transporte y quedarse con la mercancía y el dinero de las indemnizaciones. Los agentes del equipo Roca realizaron la operación Truffato, con el apoyo de especialistas en delitos telemáticos, tras detener a nueve personas e investigar a otras cuatro por delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y estafa en varias comunidades autónomas. Este grupo delictivo, que está vinculado a la mafia calabresa, operaba a través de 18 empresas pantalla, compañías sin actividad, que simulaban dedicarse a la comercialización de productos agrícolas y comestibles, según ha informado hoy la comandancia de la Guardia Civil de Valencia. Los cabecillas de la banda acordaban un precio con propietarios de fincas de naranjos en Valencia y Castellón, pagaban con cheques sin fondo y se quedaban los cítricos. El grupo desarticulado cometía las estafas con la colaboración de corredores de campos que se prestaban a ello a cambio de una cantidad de dinero, según las investigaciones, y se apropió de 5 millones kilogramos de productos cítricos valorados en más de 2 millones de euros. Los estafadores solicitaban líneas de crédito que nunca devolvían, simulaban robos o pérdidas de mercancía, por regla general cítricos, en los transportes por camión desde España a Italia y cobraban indemnizaciones del seguro por estos supuestos hechos. Además, los individuos se negaban a abonar el dinero en efectivo a los transportistas por sus servicios y falsificaban contratos internacionales de mercancías. Con el dinero obtenido por estos delitos compraban joyas, inmuebles y participaciones en otras compañías para blanquear el efectivo a través de las empresas pantalla.